Hola, bienvenidos nuevamente a Arte Minutos. En esta ocasión le agradecemos mucho a la doctora Ana Terres Arroyo que esté con nosotros para presentarnos la línea de investigación Imágenes, Memoria y Visualidades en el México Moderno y Contemporáneo. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Pues bueno, hola a todos y todas. En esta línea de investigación que tiene que ver con el arte mexicano, moderno y contemporáneo, buscamos generar reflexiones críticas a través de prácticas artísticas sobre problemáticas específicas de la realidad social. También nos interesa impulsar investigaciones que aborden el estudio de las imágenes desde sus interrelaciones con enfoques teórico-metodológicos vinculados con la memoria cultural, con los estudios decoloniales, la cultura visual, los estudios visuales, por supuesto, y la historia cultural de las imágenes. A partir de estos acercamientos consideramos importante crear nuevas narrativas historiográficas del arte mexicano que contemplen las conexiones entre lo estético, lo político y lo social, considerando distintas manifestaciones artísticas como muralismo, gráfica social, fotografía, performance, instalaciones y todo lo que tenga que ver con cualquier creación artística. Nos interesa también establecer conexiones entre la teoría y la práctica por medio de distintas actividades académicas que contemplan la formación de alumnos y la creación de grupos de investigación. Desde distintas temáticas organizamos exposiciones, activamos archivos, también hemos organizado y queremos seguir organizando simposios, mesas redondas, publicaciones de libros colectivos, y algo que nos interesa mucho es la divulgación del conocimiento. Entonces tenemos un proyecto en este momento de divulgación del muralismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos interesa con este tipo de investigaciones hacer extensivas, pues, información y conocimiento para acercar a públicos diversos a una reflexión política y social a través de la visualidad. La línea está vinculada con redes internacionales como el Grupo de Estudios sobre Arte Público Latinoamericano y la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, con quienes también realizamos actividades en colaboración y, bueno, esto tiene un carácter internacional, ¿no? Pues, muchas gracias, esperamos se acerquen a la línea y, bueno, formen parte de estas actividades para conocer más sobre el desarrollo de la visualidad en México. Gracias. Gracias.